La Inocencia Una mirada a los ojos del otro ¿Qué qué es estar solo? No saber ver Y darse cuenta que estamos rodeados Salvados por todos ellos A mí me visitan Y van conmigo a donde vaya Música Así es Como nosotros los niños de la calle Sin familia Vivimos Hacemos refugios En medio de los peligros Como los pajaritos En los cabos de alta tensión Música 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 Gracias por ver el video.